Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que una ballena varó en la playa de Mostazal, esto en la comuna de Santo Domingo. La ballena había varado vida, pero lamentablemente pese al esfuerzo de los vecinos y personales de algunas entidades, no pudieron doler por el cetáceo del mar y falleció horas más tarde. La mañana de este domingo comenzó con una emergencia en la playa Mostazal de Santo Domingo, ya que una ballena varó en el borde costero, lugar donde quienes pasaban una mañana de relajo en esta playa e intentaron salvar la vida del cetáceo de grandes proporciones. Quienes de diversas formas le lanzaban agua al animal. Una ballena que fue avistada alrededor de las 5 de la madrugada de este domingo por lugareños. Situación que motivó un operativo del personal del Servicio Nacional de Pesca de la Armada y la Municipalidad de Santo Domingo para devolver la ballena al mar. El ejemplar de ballena jorobada se encontraba en buen estado y bastante movilidad desconociéndose las razones por las cuales llegó a la playa de Mostazal. Horas de bastante angustia y labor del personal especializado de Sena Pesca y de los vecinos de la Caleta Mostazal, que intentaron mantener hidratado el cetáceo a la espera que pudiera subir la marea y el animal finalmente pudiera regresar por sus propios medios al mar. Luego de una ardua jornada de trabajo, el cetáceo finalmente murió por circunstancias que deberán ser clarificadas. En cuanto a sus características, el cetáceo medía 13,2 metros y fue enterrado en las duras del lugar por un tema sanitario donde se estima que en un plazo de dos años, el cuerpo puede ser desenterrado para rescatar los huesos y trasladar el esqueleto al Museo de San Antonio. Más tarde continuaremos.